... ... ... ... todos los viernes vamos a tener acá a un humorista seguramente para mí si aprenderemos y hoy tenemos un ent Filipino estupendo llamamos Chajal ... ... ... ... yo estoy viniendo de un festival muy importante que estoy viniendo del festival del parto, en Dolores, ¿no? Yo conocí un muchachito bastante raro, ¿no? A ver cómo explicarle, era muy rarito él, ¿no? Sí, 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 lo entendemos perfectamente. ¿Lo entendemos? Era tan rarito que le habían puesto de sobrenombre Loro Sordo. ¿Por qué? Porque Loro pedía la patita y te daba la colita, ¿no? Y resulta que en el pueblo de él, donde él estaba, él estaba en una plaza, ¿no? Estaba en una plaza y estaba mirando a un viejito, bien viejito, así con la cara toda llena de impureza, ¿no? Parecía maquillón con locro, viejito, ¿no? Claro, estaba sentado en un banco allá de... El pueblo, como es muy pobre el pueblo, ¿no? Ahora están por hacer un festival importante, están por hacer el festival del chiego, no hay nada para ver, hay una plaza... Pero la plaza es muy pobre. Porque la plaza es tan pobre, que hay un banco, ¿no? Que son como esas S, que son de madera, todo de tablita. Y el viejito estaba sentado en la punta del banco, ¿no? Estaba sentado así el viejito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El chico raro lo viene y dice... ¿Abuelo? Parece que está como de un muero. ¿No? ¡Mi hijo! ¿Dónde está sacado? ¡Suscríbete al canal!